En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el presupuesto de ventas y cómo se prepara. Si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, es posible que queramos encajar y comenzar con cuál es el presupuesto. Recuerde, cuando pensamos en las preguntas de ensayo o las preguntas de discusión, a menudo estamos tratando de expandir. Estamos tratando de poner más información allí, porque es más probable que obtengamos puntos si se trata de un foro de tipo discusión, solo participar, por lo general recogerá puntos si estamos hablando de una pregunta de ensayo. Entonces, incluso si hablamos alrededor del tema, incluso si no sabemos exactamente lo que es, es posible que todavía estemos tocando algunos elementos que son necesarios, y luego retomemos algunos puntos de esa manera. Así que podríamos empezar diciendo que el presupuesto de ventas va a ser parte del proceso de tipo presupuesto maestro. Va a ser un proceso formal en el que vamos a entrar para el presupuesto maestro. Y podemos analizar los objetivos del presupuesto maestro, para planificar el futuro, para organizar a la gente, para poner a la gente en la misma página, con suerte, para proporcionar incentivos a la gente. A continuación, podemos entrar básicamente en el orden del presupuesto maestro. Cuando consideramos un presupuesto maestro, generalmente lo hacemos en términos de una empresa de fabricación en este caso, porque ese va a ser el caso más complejo. Y, por lo tanto, podemos entrar en ello y decir, oye, tiene que haber un orden en el que debe ocurrir el proceso de presupuestación. El resultado final suelen ser esos estados financieros, el balance presupuestado, el estado de resultados presupuestado. El punto de partida suele ser aquí, el presupuesto de ventas. Los presupuestos de ventas. Por lo general, esa es una cosa que querríamos señalar en una pregunta de ensayo, o una pregunta de discusión. Oye, el presupuesto de ventas. Ahí es donde empezamos. Por lo general, porque muchos de los otros componentes del resto del presupuesto dependerán del presupuesto de ventas. Y puedes pensar en el proceso de presupuestación como una especie de cuenta de tiempo. Es más un tipo de proceso relacionado con la cuenta de resultados, por lo general, porque la cuenta de resultados se ocupa del tiempo. Y el elemento principal de la cuenta de resultados es, por supuesto, las ventas. Así que las ventas, puedes pensar, ya sabes, es como el punto de partida, ya que sería el punto de partida de nuestro presupuesto. El presupuesto de ventas incluirá las ventas, por lo general, en unidades y luego tendremos las unidades multiplicadas, ya sabes, el precio unitario, y eso nos dará la cantidad presupuestada en dólares de las ventas. Ambos serán importantes. Vamos a tener que considerar esto en profundidad. Vamos a tener que hacer un análisis sobre esto, porque queremos proyectar hacia el futuro cuántas unidades vamos a vender, y cuántos, cuánto vamos a cobrar por esas unidades. Y, por supuesto, es posible que tengamos que considerar cosas como la publicidad, y otras cosas para determinar cuántas unidades vamos a vender. Necesitamos las unidades para calcular cosas como un presupuesto de producción que vamos a producir pronto y un presupuesto de materias primas, estas cosas van a depender de las unidades que vamos a producir. Y, por supuesto, el dinero de las ventas va a ser una especie de punto de partida, la línea superior en términos de ingresos a medida que avanzamos en el resto del proceso de presupuestación también.